hoy os traigo otra vez la modificación de la playstation cosas detallitos que no habíamos hecho en anteriores vídeos como bien saben esta es una pequeña modificación que le he hecho a una playstation one le he añadido unos puertos nuevos de mando si la abrimos la destripe totalmente le saqué todas las cachivaches que traían original le dejé su fuente alimentación con lo cual hemos aprovechado algo de esta playstation le hemos añadido una raspberry pi 3 y hemos puesto un conversor de tensión para que trabaje bien la raspberry pi ya que la transformación que tiene ésta no es suficiente voltaje para alimentar a este a este raspberry pi vale ni siquiera la ampera entonces con este regulador conseguimos que funcione bien la raspberry pi vale le hemos puesto un puerto hdmi y un puerto usb para pequeñas cosas que podemos hacer en un futuro ahora tenemos un problema y es que la raspberry pi trabaja con sd una tarjeta sd que está aquí debajo de la placa que pasa que si tú quieres cambiar un sistema operativo de raspberry pi tendrías que estar abriendo otra vez la playstation para evitarlo este problema le vamos a solucionar muy fácil por internet he conseguido este slot de tarjeta micro sd esto como si fuera la tarjeta y en la otra punta tenemos para insertar la tarjeta sd esto sacaríamos la tarjeta sd y incorporaríamos la nueva que está aquí en este ladito de aquí vamos a ver si la inserto la insertamos vale ya está insertada y lo vamos a trasladar a la parte externa de la trasera de la play así ya no tenemos que estar desmontando la y la tendremos por detrás otra cosa que también nos pasa es que esto trabaja por wifi pero si quieres altas velocidades y que no se traje tanto pues por el red también se podría conectar entonces qué pasa que el cable red queda también aquí detrás no se puede conectar cuando está todo cerrado entonces hemos cogido un cable de red lo vamos a enchufar por este lado y en la otra punta le vamos a poner un conector hembra lo enchufamos y lo pondremos en la parte trasera también de esta forma ya quedan las dos cosas externas por fuera sin necesidad de estar abriendo la playstation ya tienes todo el acceso directo por la parte trasera voy a asamblarlo todo y ver cómo queda y dentro de un rato le enseñaré cómo ha quedado esto ya incorporado nos vemos ahora muy bien ya hemos terminado de ensamblar todo como ven ahora quedó perfectamente situada la micro sd y el cable de red ahora se puede conectar por fuera como ven está conectado al slot a la raspberry pi y el cable de red pasa por debajo de la raspberry pi y se conecta también a ella con esto ya queda todo a mano por fuera sin tener que estar abriendo la máquina ahora la vamos a encerrar le vamos a poner sus tornillos bien ahora la vamos a tapar con la carcasa le ponemos sus tornillos y hacemos una prueba a ver si funciona realmente el slot este de la tarjeta micro sd y que funcione todo bien correctamente que no se haya movido nada vamos a ponerle todos los tornillos y ver cómo funciona y 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 estupendo ya hemos encerrado bien la playstation vemos todo bien conectado vemos cómo quedaba el slot queda muy bien aquí afuera queda el internet también aquí aquí tiene su usb y el hdmi ya queda todo bien conectado vamos ahora a hacerle una prueba a ver si funciona bien y ya la dejamos totalmente terminada nos vemos ahora bueno ahora vamos a probar la playstation a ver si quedó todo bien conectado abrimos la puerta donde está el slot de la micro sd y ponemos el sistema operativo que vamos a usar en esta play en este caso la rica al box la insertamos cerramos la tapita vamos a conectar la hdmi y la corriente corriente por aquí y hdmi por aquí y a ver cómo funciona bien vamos a encenderla esperamos que arranque voy a usar este mando inalámbrico para que vea que también funciona como mando inalámbrico bien ya arrancó el sistema operativo rica al box y vemos que aquí están todos los juegos que he ido incorporando en el tutorial ahora poco a poco se irá incorporando más según los que tengamos y vamos a probar a ver si funciona le damos al tec en 3 por ejemplo el sonido lo tengo apagado para que no me bloqueen el vídeo solo es para que vean que si funciona entramos a arcade por ejemplo y aquí están todos y aquí están todos como ven rueda muy bien en el juego vale vamos a echar todo hacia atrás y vamos a salirnos de este sistema operativo para salirnos de este sistema operativo le damos a estar y bajamos hasta salir podemos reiniciar apagar sistema apagar sistema esto es para cuando la tengan jugadas guardadas que no se pierdan si le dan a pagar rápidamente todos los avances que haya hecho no se guardan entonces si le damos a pagar el sistema este tarda un poquito más y guarda todos los avances que hayamos hecho y los cambios que hayas hecho de carátula o de juego lo que sea le damos a pagar rápidamente nos pregunta si quieres apagar sin guardar datos lo que yo les decía le decimos que si se apaga apagamos la consola y ahora la parte trasera nos vamos al slot y sacamos la rica al box así de sencillo así de sencillo y ponemos la otra micro cd donde está el otro sistema operativo vamos a insertar cerramos la puertita encendemos bien ahora vamos a cargar el otro sistema operativo es el CODI un sistema operativo en el cual podemos ver películas series y televisión y alguna que otra cosa es un lector multimedia no les voy a explicar en qué consiste el CODI hay muchos muchos tutoriales por internet de cómo se instala cómo se ponen todos usados yo simplemente es para que vean que en esta máquina se puede poner cualquier sistema operativo que acepte la Raspberry Pi bien vemos el menú eso sí se lo voy a enseñar un poquito hay documentales televisión directo deporte después ya tiene los addons de series de películas y favoritos en favorito pues podemos guardar todas esas series que tanto nos gustan y que queremos seguir sus episodios los guardamos aquí o si hay alguna película que quieres ver en otro momento pero la ha encontrado las guardas y cuando quieres se ven online bien como ven estos sistemas funcionan muy bien en esta Raspberry Pi se puede incorporar también otros sistemas como el Linux para hacerlo como un PC vale y hasta aquí yo creo que está bien por hoy hemos visto que funciona muy muy bien esta Playstation espero que le haya gustado este vídeo que le den un buen like se suscriban y comenten y nos vemos en el próximo tutorial chao